La pregunta sería, ¿qué es el éxito para un Fabián Brando? La vida son de vacaciones entre un rien. La clé es de la través con amor. Ay, perdóname, te lo dije en francés. Cuando vino acá a la Argentina Francis Ford Coppola, yo al gordo le decía, gordo, what happened con esta escena? Y no me gustaba y al gordo me decía, ¿qué pasa, Fabián? A mí me decís que quiere mi personaje. Ay, no, no puedo, perdón. ¡Corte! Sé profesional. Felicitala en lugar de maltratarla, ¿no? Decirle, Flor, la verdad que hiciste una escena del carajo, una actriz que nadie daba dos pesos. Te quería decir gracias. ¿Por? Por lo de recién, me re sorprendiste, la verdad. Esto es de bombacha floja, que es lo que va a empezar a circular. Bombacha floja, bombacha floja, se pasó todo el director, se acostó con la cabeza, cayó un técnico también. No, 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 no. No, 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 no. Nos vamos a casar. ¿Estoy perdiendo masa muscular? Por favor. Hace un mes que no nos estamos cuidando. Cuando me enamoré de él, era un tipo, no sé, libre, divertido, me contaba millones de anécdotas. Y de golpe hoy, estoy viendo la película, así, lo veo en la pantalla y digo, ay, no te lo puedo creer. Yo me enamoré del personaje. Me casé con un boludo ¿Vos me podrías escribir una guía del personaje? ¿Qué tiene él que no tengo yo? Da sin pedirle nada a cambio Porque eso puede dejar de lado algo muy doloroso ¿El auto? El ego, Fabián, el ego Ay, qué boludo el ego, claro ¡Acción! ¿Estás viendo acá un psicólogo? Empecé terapia Viví toda la vida en una mentira Mirá, yo vi cosas en la vida, te juro, como esto nunca nada O sea... ¿Cuál es el problema? Si todo el mundo actúa en la vida ¿Por qué no probás ahora cuando llegas a tu casa a decirle algo que le gustaría escuchar? Hombre de mi vida, hombre que ilumina mis días No tenés lesión ocular, no tenés nada de nada ¿Vos estás viviendo alguna situación de estrés? Ay, no, para nada, para nada